Música 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 ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Stuck on Space Mount! ¡Oh! ¡Splash Mount! ¡I know where we are! ¡Stuck on Splash Mount! ¡I can't get you! ¡I'm trying! ¡I can't do it! ¡Let's see what it looks like underwater! ¡That's rude! ¡Look at how shiny her hair is! ¡Oh! ¡Shiny hair! ¡I think we're getting ready to walk off! ¡Por qué! ¡Because we're not moving! ¡Oh! ¡Here we go! ¡You guys are being seen after the starting from the back! ¡But I saw the fucking car! ¡Yeah! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡It's really wet! ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Puedo ir a la otra? ¿Puedo ir a la otra? ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Me, too! ¡Oh! 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 They picked up the red flag. Look at the castle. See the castle? Look at the castle.